Hola que tal amigos de Callgamer, me hablo Andrés y continuemos con la diversión, sí señores, acá lo de FIFA 22 y como ya muchos sabrán, la reina de Inglaterra ha pasado a mejor vida y por ello pues en Inglaterra han declarado que muchas de las actividades que normalmente se realizan se aplacen y pues el juego no podría ser alguien aparte de ello creo que tenían planeado Koulibaly ayer, Alex y Sánchez hoy, pero lo sacaron ayer los dos, ¿por qué? porque hoy no querían hacer absolutamente nada, no hicieron nada, es decir estos SBCs estaban disponibles desde ayer y pues hoy no tiene absolutamente nada y Koulibaly salió ayer un poco retrasado, incluso no hice vídeo porque pues no había salido nada, al rato salió Koulibaly y pues nada, vamos a aprovechar a hacer Koulibaly y Alex y Sánchez chicos, entonces son cartazas, son cartazas, un Koulibaly de 98 que promete guerrear con los mejores defensas que ya tenemos disponibles, el movimiento sábiles 2, perdón, pie débil 3, medio elevado, un 87 no es tan alto, pero pues tiene estatura, ritmo 95, lo único malo es que la aceleración y el sprint son distantes, es lo que nos gusta mucho, el regate está bastante bien, el regate está bastante bien, defensa 98 es impresionante y físico 97 también, es impresionante la energía, lo que no llega 99, de resto todo 99, rasgos del jugador cabezazo potente, entonces habrá que probarlo chicos, por eso lo vamos a completar, nos tienen 3 plantillas, alrededor de 140 mil monedas, nos valen las 3 si las quisiéramos hacer desde cero, nos piden la primera imitación táctica, jugadores de Childs mínimo 1, calificación global del equipo mínimo 83 y química del equipo mínimo 70, por ello nos van a dar paz de jugadores variados especiales que ya lo reclamamos, ya lo abrimos, hay otra que se llama en plena forma que nos pide jugadores TOT o TOT mínimo 1, calificación global del equipo mínimo 86, química del equipo mínimo 60 y nos van a dar paz de jugadores solo prime pequeño que también lo reclamamos y el que vamos a hacer en directo Premier League que nos tiene un jugador de la Premier, calificación 85 y química 65, paz de jugadores variados premium, vamos a ver cómo lo hicimos, ya estamos utilizando muchos plata porque es que de verdad que ya no hay media, ya no tengo oro y me toca comprar, bueno química 65 la tenemos ahí muy apenas todos con lealtad así que pues no les voy a dar los nombres, así la armamos más o menos, muchos de la Premier para que nos dieran química en la parte de arriba, muchos de la liga francesa o franceses en la parte de abajo, vamos a ver entonces la primera plantilla, chicos, ahí está paz de jugadores variados premium y tenemos a Calido Collivali que la verdad el Collivali que estaba en la liga italiana era bastante bueno, media 95, entonces podría ser que este sea mucho mejor y que se convierta en el mejor central del juego, no sé, no lo sé, Varane está ahí y Rudiger también y yo sé que va a ser difícil, va a ser difícil que les quiten los puestos pero bueno vamos a probar ese Collivali en algún momento, lo importante es hacerlo chicos, ayer me hice a la araña aunque F por la araña si gane, pues tenemos que esperar muchísimo y bueno aquí nos dan a Collivali chicos la cartica por la cual estuvimos haciendo, estos son repetidos que utilicé para de hecho eso es el GBC y tenemos al chileno Alexi Sánchez chicos que nos dan movimientos hábiles 5 y pie débil 4, una carta muy interesante, además de que es de 98 de media, elevado en ataque, bajo en defensa, sale diestro, creo que es diestro originalmente y es en honor a su traspaso al Marsella, nos dan un ritmo bastante bueno, 98 y 97, tiros 98 chicos, es impresionante, pases también muy buenos, regate muy bueno, la defensa pues no se necesita mucho y el físico también es excelente, entonces es una carta interesante, difícil de usar, difícil de linkear pero yo sé que para todos los chicos de Chile estarán felices de que le saquen una cartita así, de los colombianos se olvidaron, perros, y tenemos tiro colocado con estilo, tiro con pie exterior y nada más en lo que vendría siendo los rasgos, vamos a ver dos plantillas, la verdad bastante barato, alrededor de 100 mil monedas, lead one, jugadores de la lead one where it's mínimo 1, calificación global del equipo mínimo 85, química del equipo mínimo 70 y nos van a dar pad de jugadores Electroprime pequeño que ya lo reclamamos y el que vamos a hacer se llama en plena forma, que nos piden un jugador tot o tot, calificación global del equipo mínimo 86 y química del equipo mínimo 60, por ello nos van a dar pad de jugadores Electroprime pequeño. Gracias. 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 Y a los hugo los demás pues chau los amigos buen sobre nova lo telé transferible y este otro lo mismo Can transferible Y bueno chicos Pas de 10 jugadores de especial de 85 más A la cuenta de 3, 2, 1 Pero antes no olvides que si te ha gustado Te ha servido este video Me puedes apoyar con tu buen like Para mi es importantísimo Y a ti no te cuesta mucho Así que si no lo has dado Te invito a que lo hagas Y si ya lo diste Te agradezco un montón Vamos a abrir entonces el sobrecito chicos Si no sale ningún repetido Abrimos otro Y si sale pues ahí muere Aunque yo creo que salga Aunque he utilizado Inmobile Ah no Si inmobile Ya el igual ya lo tengo Entonces ahí ya Empezamos Sale mucho repetido Porque he abierto muchos Bueno solo inmobile Undad, Vizca, Maingang, Timber Bien Si este fuera trans No, no es transferible Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias por estar acá No olvides que en la descripción del video Te dejo todos mis links Las redes sociales Para que me sigas allá Doy mucha información importante Sobre todo en Twitter Así que Por favor Sígueme Pero si no tienes Twitter También está Instagram Facebook TikTok Mejor dicho Estamos en todas También te dejo dos links De canales amigos Como el de Pollito Jason Y Soncore Games Que te recomiendo Que los sigas Por ahora Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por llegar hasta el final No olvides que soy Andrés de ColdGamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao, chao Gracias por ver el video